Joseph Rassinger y los luteranos, historia de una relación, un ensayo de Ralph Weyman, profesor invitado de la Facultad de Teología del Ateneo Pontificio Regina Postularum y miembro del nuevo Tchuller's Cris, círculo de alumnos de Joseph Rassinger. El quinto centenario del aniversario de la así llamada Reforma Protestante se presenta hoy en cierto modo ambiguo. ¿Qué debemos pensar de la teología luterana o incluso de Lutero? ¿Qué intenciones empujaron a Martín Lutero a separarse de la Iglesia Católica? ¿Todo fue debido a ciertos malentendidos? Aún más, ¿qué método se debería elegir para entender el núcleo del problema respecto a la Reforma? ¿Una aproximación histórica o teológica? ¿Una aproximación sociológica o consensual? En medio de tantas opiniones, publicaciones y congresos que muchas veces han aumentado la confusión, puede ser una opción sabia consultar a uno de los pensadores más ilustres de nuestro tiempo para encontrar una orientación, el teólogo Joseph Rassinger. Algunas consideraciones preliminares Antes de entrar en la temática, es oportuno mencionar algunas características de la teología de Joseph Rassinger, que pueden ilustrar su relación con los luteranos. La vida del teólogo alemán y su investigación teológica están marcadas por un lema, Cooperators Veritatis, colaboradores de la verdad. Su temática central es la búsqueda de Dios, que es el punto de referencia. El cardenal lo explica en su libro e entrevista, Sal de la Tierra. Yo nunca he buscado tener un sistema propio o crear nuevas teorías. El punto de partida es el verbo, creer en la palabra de Dios y poner empeño en conocerla a fondo, ahondar en ella y entenderla para después reflexionar junto a grandes maestros de la fe. La palabra de Dios, el Logos, es el punto central de la teología de Joseph Rassinger, su estrella polar. Durante toda su vida ha buscado el rostro de Cristo y solo bajo esta luz se puede comprender su tarea de escribir una trilogía sobre la persona de Jesús de Nazaret. Más aún, en el prólogo de la obra escribe en 2006 que el libro es expresión de mi búsqueda personal del rostro del Señor. Según esta comprensión, el teólogo no crea primariamente ideas propias, teorías o sistemas de pensamiento, sino que es sobre todo alguien que se introduce dentro de la verdad revelada. Estudiando a Buenaventura y la teología del siglo XIII, Joseph Rassinger había descubierto que la revelación es un concepto de acción. El término define el acto con que Dios se muestra, no el resultado objetivizado de este acto. Y porque esto es así, del concepto de revelación toma siempre parte el sujeto receptor, donde nadie percibe la revelación. Allí no se ha producido precisamente ninguna revelación, porque allí nada se ha desvelado. La idea misma de revelación implica a un alguien que, entre su posesión, este descubrimiento llegó a ser cada vez más importante para Rassinger y marcó su camino teológico. De hecho, el teólogo no es nunca una monada aislada que hace teología en solitario, sino que debe, con humildad y por medio de la iglesia, introducirse en la revelación. Esto significa, además, que la revelación siempre es más grande del solo escrito. Consecuentemente, de ello se deduce que no puede existir un mero sola escritura, solo a través de la escritura, puesto que a la escritura está unido el sujeto que comprende la iglesia. Y con eso se da también el sentido general de la tradición. A este punto, se podrían ya deducir elementos esenciales sobre la relación entre Joseph Rassinger y los luteranos. Antes de entrar en esta temática de modo sistemático, conviene mencionar otro aspecto. Joseph Rassinger es probablemente uno de los pensadores más brillantes de nuestro tiempo. En el libro Últimas Conversaciones, el periodista alemán Peter Steewald dijo de él, No encarnaba para nada la historia de ayer, sino la de mañana. Una nueva inteligencia al servicio del conocimiento y la formulación de los misterios de la fe. Su especialidad consistía en desenmarañar asuntos complejos, en ver más allá de la superficie, ciencia y religión, física y metafísica, pensamiento y oración. Rassinger conjugaba estas facetas para llegar realmente al núcleo de un problema. También sus exalumnos confirman esta capacidad que ha permitido a Rassinger evitar las polémicas nunca andando contra una persona, ni perdiéndose en los detalles, sino poniendo en evidencia los puntos esenciales de la argumentación. Por el contrario, su análisis ha suscitado polémicas muchas veces porque la precisión analítica con que se mide a la verdad contradice ciertos presupuestos, errores, equívocos, políticas e incluso ideologías. Estas consideraciones introductorias nos ofrecen una idea de su relación con los luteranos que se caracterizaba por su parte por el respeto y la estima. Sin oscurecer la verdad, Joseph Rassinger había crecido en Baviera y su vida permanecía fuertemente unida a una simbiosis estable con la fe de la iglesia. Sin embargo, la realidad del protestantismo estaba muy presente en el ambiente académico, dado que el protestantismo tuvo y tiene todavía un fuerte impacto en la metodología teológica y en el modo de comprender la fe y la revelación. Sobre este fundamento se concentrará el análisis de Joseph Rassinger respecto a los luteranos. Una visión de conjunto La mayor parte de los textos que se refieren al diálogo con el protestantismo se encuentran en el volumen 8.2 de la ópera Omnia de Joseph Rassinger, todavía no traducida al italiano. Una parte de esos artículos se encuentra en el libro Iglesia, Ecumenismo y Política. Un artículo poco conocido, pero de gran importancia, ha sido publicado en italiano en la revista Testimoniazance. El autor explica en este texto el problema de la historia de los dogmas en la perspectiva de la teología católica en contraste con los retos presentados por el protestantismo y ofrece también allí un profundo análisis de los problemas. En cuanto a la teología protestantes y a la relación con los luteranos, Rassinger se acerca al tema presentando primero una visión de conjunto. En 1983 el cardenal había concedido una entrevista a la revista Comunio, que puede ser considerada la carta magna para entender su relación con los luteranos. No fue por sí misma polémica, pero la suscitó polémica, sobre todo en las facultades de teología, ya que en ella el cardenal desenmascara los principales problemas de la teología luterana y además en passant de la teología de Karl Reiner. Vale la pena entrar en el cuadro general de esta visión para llegar al final a una mayor comprensión de la posición del cardenal. La pregunta dirigida al entonces prefecto de la doctrina de la fe retoma en parte la temática de esta conferencia y fue formulada así. ¿En qué punto se encuentra hoy entre los católicos la investigación sobre Lutero? Aparte de la perspectiva histórica, hay estudios acerca de la teología de Lutero. El cardenal ofrece enseguida una visión de conjunto. Al inicio del siglo pasado había nacido una obra de Ratzinger llamada Polémica, publicada por el dominico Heinrich de Neifel. El padre dominico había estudiado los manuscritos de Lutero en el contexto de la tradición escolástica. Su descubrimiento, con un cierto tono áspero, consistió en mostrar la dependencia de Lutero respecto a Ocán, un descubrimiento comúnmente admitido. En una colección de escritos dedicada al Papa León XIII, Den Flaim definió a Lutero como el creador de una sociedad que representa plenamente la decadencia, dado que promueve la así llamada teoría de la decadencia-corrupción. En tono brusco, Den Flaim ha provocado fuertes polémicas y a veces ha quitado la fuerza a sus argumentos. Después de Den Flaim, el jesuita Hartman Grisard presentó su visión de Lutero. Grisard es conocido no solamente por su investigación sobre Lutero, sino también porque habría descubierto el tesoro de la capilla papal Sanctorum en Roma. Su acercamiento era más conciliador y buscaba explicar a Lutero por medio de la psicología. Un nuevo acercamiento a Lutero es atribuido al luxemburgués Joseph Lortz, el padre de la investigación católica más reciente sobre Lutero. Su acercamiento es considerado como un giro en el esfuerzo de acoger una imagen de Lutero fiel a la historia y teológicamente adecuada. Las dos guerras habían llevado a un cambio junto a los movimientos litúrgicos, bíblicos y ecuménicos. También por parte de los protestantes había nacido una corriente que buscaba el sentido del sacramento y que se mostraba favorable a una interpretación católica de Lutero. El movimiento bíblico, con una relación más directa a la Sagrada Escritura, favorecía tal interpretación, como también algunas corrientes del movimiento litúrgico que mostraban afinidad con Lutero. Lortz lo ha resumido en su célebre tesis. Lutero ha derribado en sí mismo un catolicismo que no era católico. Lortz no negaba la profunda separación, sino que inicia un giro de la percepción católica de Lutero que se convierte cada vez más en el motivo conductor. Así se ha desarrollado la idea, hoy muy difundida, de que la división de la iglesia fue en verdad un malentendido que se hubiera podido evitar por parte de unos pastores de pensamiento más despierto. Los teólogos después de Lortz han tenido diversos matices, pero la corriente prevalente se había quedado firme en su acercamiento y la mayor parte de aquellos que se han comprometido en el ecumenismo se han inspirado en él. En sus consideraciones, Joseph Rassinger no sigue esta corriente dominante, sino que hace referencia a dos outsiders que, manteniéndose al margen de las escuelas teológicas, se han acercado al fenómeno Lutero basándose en problemas. Es necesario preguntarnos qué motivos han inspirado al cardenal para dar importancia a dos personajes, expertos sin duda de la teología de Lutero que han elegido un camino muy diverso. Los dos outsiders son el indólogo Paul Hacker y uno de los expertos más preparados que toda la vida había estudiado la obra de Lutero, Theobald Beer. Ambos se oponían con pasión a la teoría del malentendido y todas las ideas de convergencia y de complementariedad. Paul Hacker era un converso que había presentado en su libro Das Ich in Globen bei Martin Luther, der Sprung der Antropocentrisch Religion. El yo en la fe según Martin Luther o el origen de una religión antropocéntrica. Un documento de su vía espiritual. Paul Hacker, muerto en 1979, y Joseph Ratzinger, se habían conocido en Bonn. El estudio de la historia de las religiones y de la teología fundamental requería un trabajo interdisciplinar. Así, inició una colaboración que hizo nacer entre los dos profesores una amistad considerada importante para el camino espiritual del futuro papa. Ratzinger lo describe en su biografía. Su búsqueda le había llevado a los estudios de Indología, pero su profundización del mundo espiritual hinduista le había reconducido nuevamente al cristianismo. En aquel entonces estaba profundizando en las obras de Lutero, pero también en las de los padres de la iglesia. Su temperamento pasional no quería reconocer límites físicos. Así que pasaba noches enteras dialogando con los padres de la iglesia o con Lutero ante una o más botellas de vino tinto. Su camino personal le condujo después a la iglesia católica, en la que inicialmente se volvió cada vez más crítico a Roma. A renglón seguido, se volvió cada vez más crítico para con el concilio y sobre todo atacó la teoría de Karl Reiner, con una acritud que correspondía a su temperamento volcánico, pero que no era ciertamente adecuada para que sus argumentos fueran escuchados. Por el mismo motivo, su libro sobre Lutero, fruto de un outsider y de un diletante, cosa que no era verdaderamente así en la precisión de sus análisis textuales, Hacker no ha tenido igual. El profesor Ratzinger había escrito el prólogo para el libro de Hacker en 1966, recordando lo que es esencial para cualquier diálogo teológico. No se trata de una apología de la propia persona o de la propia posición, sino de la escucha de la verdad. Renunciar a la verdad llevaría la fe al cementerio y el ecumenismo terminaría en resignación. Todo diálogo tiene necesidad de un punto de referencia y esto vale aún más por lo que respecta a la teología. El misterio de Dios se descubre solo entrando en diálogo en sentido más profundo, porque el misterio de Dios constituye el reto a un diálogo, el cual, por muy cerrado y distorsionado que pueda ser, deja siempre resonar el logos, la auténtica palabra de la cual todas las palabras derivan y que todas las palabras buscan expresar en un perenne esfuerzo de aproximación. Este aspecto es esencial para afrontar no solo la teología, sino también todo el diálogo interreligioso. La relación de Joseph Ratzinger con los luteranos se basa sobre la misma cuestión. Él busca esencialmente cuál es el punto de referencia del así llamado reformador. Es evidente que una verdadera reforma hace brillar la luz de la verdad, mientras que una falsa reforma ofusca la luz de Dios. Después de haber mencionado el cuadro general con el cual Joseph Ratzinger desarrolla su relación con los luteranos, podemos afrontar una segunda parte en la cual el punto de referencia de la teología luterana será puesto en evidencia. En su análisis, Ratzinger hará frecuentemente referencia al argumento principal de Paul Hacker, que tiene el mérito de haber descubierto el problema de fondo de la teología de Lutero y que debería constituir el núcleo de cualquier diálogo ecuménico. El problema de la teología luterana Antes que nada hay que decir que una teología luterana en sentido estricto no existe, a menos que se refiera a la teología de Martín Lutero. Las comunidades eclesiales de los luteranos son una realidad compleja que no pretende constituir una unidad, pero Lutero es, en cierta manera, un punto de referencia. Para Ratzinger está claro que un estudio sobre Lutero sin un estudio sobre su teología no es posible porque un análisis histórico conecta necesariamente pasado y presente. En base a algunas reflexiones de Von Hartnack, quedan dos alternativas de fondo sobre cómo afrontar la figura del reformador. Por una parte, se podrían considerar sus cantos, las traducciones de la Biblia, sus catecismos, su liturgia, en resumen, toda una tradición de vida cristiana de la cual se ha convertido en el padre. Este acercamiento domina hoy el diálogo ecuménico como refleja, por ejemplo, el simposio obtenido en la Pontificia Universidad Gregoriana en el mes de febrero de 2017 y el Congreso Internacional en la Pontificia Universidad Lateranense en el mes de octubre de 2017. Sin embargo, hay una segunda alternativa. Es inútil negar que el ex Agustino había creado una obra teológica y polémica revolucionariamente radical de la que, pese a su vinculación con los príncipes y su oposición a la izquierda de la Reforma, nunca se retractó, como afirma Ratzinger. Hoy se ha hecho costumbre hablar sobre los anatemas contra Lutero mientras los numerosos reproches contra el catolicismo por parte del Reformador son casi totalmente ignorados. Lutero no era para nada un ecuménico. Había afirmado que estamos divididos eternamente. Su rabia se manifestaba no solamente contra los hebreos, sino también contra los católicos y culminó con la frase habría que hacer prisionero al Papa, a los cardenales y a toda esa canalla que lo idolatra y santifica, arrestarlos por blasfemos y luego arrancarles la lengua de cuajo y colgarlos a todos en fila de la horca. Entonces, se le podría admitir que celebrasen el concilio o lo que quisieran desde la horca o en el infierno con los diablos. Después de su ruptura definitiva con la iglesia, Lutero había rechazado categóricamente no solamente el papado, sino que había considerado también la doctrina católica sobre la santa misa como idolatría. Joseph Ratzinger se sitúa también ante estas cuestiones delicadas como un verdadero cooperador con la verdad, concluyendo, reducir todas estas confrontaciones a simples malentendidos es a mi modo de ver una pretensión iluminista que no da la verdadera medida de lo que fueron aquellas luchas apasionadas ni el peso de realidad presentes en sus alegatos. Para hacer justicia a la figura de Lutero y al peso de su teología, se deben considerar conjuntamente ambas alternativas. La verdad os hará libre. Y como afirma el decreto sobre el ecumenismo, nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo que pretendiera devirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. También las preguntas incómodas deben ser consideradas aunque evitando las polémicas. Este punto de partida permite considerar la parte central del pensamiento de Lutero. Su concepto de fe, Glauvenberg Grief, ¿en qué consiste la fe para Lutero? Una respuesta a esta pregunta es posible volviéndoso por un breve momento a su biografía. Lutero era el mayor de nueve hijos y en casa experimentaban a menudo ira y violencia. Lutero escribe en una carta dirigida a su confesor que nunca superó la apasionalidad, odio, ira, envidia, etc. La razón por la que Lutero se hizo monje todavía es discutida. Él mismo habla de un voto forzado sin mayores explicaciones. La tradición protestante ha buscado explicar esta frase como resultado de un golpe de rayo mientras algunos estudiosos católicos se apoyaban en fuentes históricas aunque sin poder responder con certeza absoluta. Han explicado sus votos con el hecho de que Lutero, después de haber herido mortalmente a un compañero de estudio durante un duelo, había buscado protección en el monasterio de los Agustinos Eremitas en Erfurt. Lutero era un hombre medieval típico. Su conciencia del pecado y la angustia del infierno lo habían marcado profundamente y solo a partir de esta experiencia se explica su deseo violento de una gracia incondicional. Ratzinger considera este elemento fundamental es decir, el temor de Dios que Lutero tenía clavado hasta la raíz de su ser en la tensión entre aspiración divina y conciencia de pecado hasta tal punta que Dios le muestra subcontrario como lo opuesto a Dios como demonio aplicado a aniquilar al hombre. La liberación de esta angustia es el verdadero y decisivo problema y se halla en el momento en el que la fe aparece como la salvación respecto de la pretensión de una justicia propia entendida esta como certeza personal de salvación. En pequeño catecismo de Lutero queda muy clara este nuevo eje de concepto de fe. Yo creo que Dios me ha creado. Creo que Jesucristo es mi Señor que me ha salvado a fin de que yo sea suyo y le sirva en la eterna justicia inocencia y bienaventuranza. El así llamado reformador había anticipado a René Descartes y su frase célebre del cojito Ergusum. Ya en 1920 Max Schiller había escrito que Lutero hizo una religión de lo que Descartes hizo para su filosofía. Paul Hacker lo analizó y explicó en su libro que puede ser resumido con las siguientes palabras. Lutero ha fundado el cristianismo y la certeza personal de la salvación sobre el yo del creyente. El indólogo analiza la obra de Lutero y hace evidente la analogía con el famoso filósofo francés solo que Lutero lo había anticipado cien años. El concepto de fe de Lutero es reflexivo es estable sola fide se convierte en la medida exclusiva. El amor pierde su significado. La certeza personal siempre con el acento sobre el yo se vuelve el criterio esencial mientras las tres virtudes teologales son alteradas. Ratzinger mete ulteriormente el dedo en la llaga cuando dice para el católico la certeza de fe se refiere a lo que Dios ha hecho y testimonia a la iglesia. La certeza de la esperanza se refiere a la salvación de cada persona y por tanto del propio yo. En cambio para Lutero es precisamente este último el verdadero punto frontal sin el cual lo demás no vale. Por lo tanto la caridad que configura según el católico la forma íntima de la fe aparece totalmente separada del concepto de fe hasta llegar a la formulación polémica del gran comentario a la carta de los gálatas maledicta caritas el sola fides en el que tanto ha insistido Lutero quiere significar exacta y propiamente esta exclusión de la caridad o amor de la cuestión de la salvación la caridad pertenece al campo de las obras y es por lo tanto profana el yo se convierte en el principio dominante en la reflexión de Lutero hasta el punto de crear una dialéctica paradójica según el ex Agustino el hombre debe oponerse siempre al Cristo que juzga y exige representándose así subcontrario como demonio y atenerse y aferrarse al Dios que perdona Lutero justifica esta dialéctica existencial en las siguientes palabras el cristianismo no es más que un constante ejercicio sobre esta punta doctrinal es decir en el sentir que tú no tienes ningún pecado aunque hayas pecado que tus pecados en cambio están unidos a Cristo el yo se auto justifica en contradicción a la razón que es totalmente ciega con respecto a la luz natural esta temática anticipa el giro antropológico y lleva a un concepto lisiado de la fe que se vuelve así autorreferencial por consiguiente la fe ya no es un creer junto con toda la iglesia y la iglesia no puede asumir una garantía de certeza para la salvación personal ni siquiera puede indicar el contenido de la fe la elevación del propio yo se refleja también en el principio de la sola escritura el yo se convierte en criterio para interpretar la escritura ya no es necesaria una mediación por consiguiente también cambia el canon de la escritura porque algunas partes eran incómodas para Lutero y dado que el yo del experto vale más que el nosotros de la iglesia decidió excluir algunos libros del canon de la escritura Anton Siennos ha hecho notar que católicos y protestantes no tienen la misma escritura ya que los protestantes no reconocen los así llamados escritos deuterocanónicos si el yo se convierte en el criterio guía la fe se vuelve subjetiva y relativa y deja de ser fe en sentido cristiano él es más la unidad de la escritura y de la fe viene como explica Joseph Ratzinger disuelta por medio de otra dialéctica entre ley y evangelio ya que esta temática es de cierta actualidad vale la pena seguir las explicaciones del cardenal yo diría que esta dialéctica de ley y evangelio expresa del modo más riguroso la nueva experiencia de Lutero y explica de la manera más lógica incluso su oposición al concepto católico de fe de historia de la salvación de escritura y de iglesia el rechazo de la ley se basa en la concepción luterana de sola gratia según la cual las obras incluido el amor ya no son importantes la vida del cristiano se vuelve irrelevante Lutero lo ha expresado en una carta de 1521 dirigida a Melanchthon con la frase célebre peca fuertemente pero continúa a creer todavía con más fuerza consecuencias para la iglesia y la sociedad una concepción radicalmente cambiada de la fe tuvo fuertes repercusiones también sobre el concepto de la iglesia y de sociedad la exaltación luterana del yo hace que el concepto de iglesia cambie completamente ahora la iglesia cumple una función organizativa conforme a las situaciones y se apoya sobre la estructura política sobre los príncipes o sobre los políticos la iglesia no es percibida en clave sacramental como propone la constitución dogmática Lumen Gentium sino en la clave funcional se trata de una entidad con capacidad organizativa guiada por el criterio del propio yo y por eso el factor de la mayoría se convierte en decisivo de hecho las iglesias regionales Landerkirchen sostenían una estructura política dando prioridad a las iglesias regionales particulares y se unen en iglesias confederadas Joseph Ratzinger hace notar que este concepto de iglesia asume un significado muy diverso del expresado por el concepto de iglesia católica para Lutero las iglesias locales no son iglesias en sentido teológico sino formas organizativas de las comunidades cristianas empíricamente útiles o incluso necesarias pero también intercambiables como otras formas organizativas por el contrario para los católicos el concepto de iglesia es una realidad sacramental que en cuanto sacramental es al mismo tiempo visible y signo de un invisible más grande a esta función simbólica pertenece la unidad metatemporal como también la trascendencia de los diferentes aspectos políticos y culturales en una comunión del cuerpo de cristo que se manifiesta como comunión de este cuerpo en la comunión viva de los obispos de cada tiempo y lugar en este contexto es necesario mencionar un aspecto que está unido a este nuevo concepto de iglesia en la cual se asigna al individuo el papel importante la referencia al así llamado concepto de base el mandamiento del señor es claro antes de su partida había dicho id pues y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado el principio luterano hace girar este mandamiento y lo transforma en el sentido contrario proponiendo escuchar las realidades existenciales en el sentido contrario proponiendo escuchar las realidades existenciales las realidades de la vida la así llamada base el cardenal rasinger explica que el discurso de la base tiene como premisa una concepción filosófica y social y frecuentemente se convierte en ideología la mayoría indica el camino y antes o después de dejar guiar por la política o por el seit mientras el evangelio queda desposeído de todo carácter normativo este camino no lleva al progreso e impide un verdadero diálogo ecuménico dado que el verdadero progreso de la iglesia depende de tres factores reflexión y estudio de las palabras sagradas comprensión basada en la experiencia espiritual predicación doctrinal de los obispos la concepción católica es totalmente opuesta respecto a la concepción de lutero el yo se inserta en el interior del alma eclesiástica de la comunidad de la iglesia y de ella recibe la fuerza el yo personal llega a ser un nuevo yo recibe una nueva subjetividad en la comunidad del cuerpo místico de cristo a causa de varias polémicas que las posiciones del cardenal habían provocado se sintió obligado a añadir a su texto un apéndice en el cual elaboró entre otras cosas una crítica elemental a Karl Reiner al final aborda el concepto de autoridad en la iglesia tan criticado por lutero partiendo del presupuesto de que la iglesia no es primariamente un cuerpo administrativo resulta comprensible que los bienes fundamentales sustraídos de nuestras votaciones porque representan algo que no se debe a nosotros después explica el principio de autoridad que no puede fundarse sobre la duda sobre el escepticismo sobre el conocimiento subjetivo lo cual sería la capitulación frente a la posibilidad de aproximarse a la verdad el cardenal concluye este aspecto con una explicación muy profunda cuando afirma una autoridad que sirve a la verdad como debería ser una autoridad en la iglesia fundada en el sacramento es una autoridad de obediencia una autoridad fundada en el escepticismo es una autoridad autónoma y no habría que decir que con frecuencia precisamente aquellos que después del concilio se sienten la avanzada del progreso con toda su crítica de la obediencia lo que hacen es presuponer e imponer como obvia obediencia de los fieles para poder hacer de la iglesia lo que ellos les parece bien para llegar a una visión más completa es oportuno mencionar brevemente otro aspecto que ha tenido un fuerte influjo no solo en la iglesia sino también en la sociedad occidental la iglesia católica siempre ha tenido la concepción de una identidad que se refleja sobre todo en la sucesión apostólica esta identidad no es o no debería ser un concepto estático más bien garantiza la conexión con el origen dentro de la teología protestante se había desarrollado el método histórico crítico que ha provocado una reductio in historia sobre todo cuanto es aplicado en modo absoluto el profesor Ratzinger escribe el último estadio del esfuerzo intelectual ya no consistió en reconducir la transformación histórica a la permanente verdad de Dios sino en reconducir lo que es aparentemente estable al proceso creativo de las transformaciones históricas inició una corriente que por una parte relativiza los fenómenos singulares y al mismo tiempo los encuadra dentro de un proceso histórico del devenir el magisterio de la iglesia había refutado esta corriente llamándola modernismo contraponiendo a la misma un concepto de continuidad objetiva la así llamada reforma protestante por su parte había encontrado su legitimación de la historia de la iglesia en la idea de decadencia en alemán corruption esta idea es revés del principio de la sola escritura si solo la escritura cuenta todo lo que viene después no puede ser más que decadencia y depravación del único principio normativo desde esta perspectiva la tradición se convierte en un obstáculo y solo la deliberación de ella puede conducir a los orígenes no corrompidos aquí se abre un círculo vicioso porque sin la tradición no es posible recurrir a las fuentes originales ni a la escritura aún así este enfoque ha encontrado su camino no solo dentro de la teología católica sino también dentro de la conciencia del propio papel de Europa la misma tradición es considerada frecuentemente como un obstáculo se rechazan los valores tradicionales y todo esto lleva a la pérdida de la identidad el hombre sin orígenes es manipulable construye sobre la arena conclusión el diálogo entre joseph rasinger y los luteranos se caracteriza por el respeto y la sinceridad guiado por una orientación sobre la verdad su relación no se funda sobre la evaluación de ventajas y desventajas ni sobre decisiones políticas sino que va ad reing por eso es importante considerar la figura de Lutero de manera no idealizada sino tomando en serio las varias dimensiones es decir la tradición de vida cristiana de la que él se convirtió en padre pero también su obra con radicalidad revolucionaria el cardenal rasinger ha hecho ver que Lutero fundó el cristianismo sobre el yo del creyente que al inicio de la edad moderna fue considerado como un nuevo descubrimiento de la libertad del cristiano ahora sin embargo cada vez más se revela la crisis del individuo a merced del relativismo subjetivismo e individualismo el yo del individuo no se funda sobre sí mismo y esto vale aún más con respecto a la fe el individualismo radical encierra al hombre en sí mismo se vuelve autorreferencial y autodestructivo como demuestra la ideología del género todo esto ha debilitado la identidad cristiana de Europa pero también la identidad de la fe el aniversario de la así llamada reforma debería llevar a cambiar la óptica hacia un yo no aislado e independiente sino más bien insertado en la verdad objetiva y normativa de Cristo transmitida por la iglesia su cuerpo místico sólo de este modo será posible afrontar los retos y los problemas actuales el cardenal Ratzinger ha afirmado en diversas ocasiones la importancia de una instancia de excesis autorizada que ciertamente tiene que saber que no está por encima de la palabra de Dios sino que por debajo de ella a su servicio y que tiene que medirse por ella fin de este ensayo